Continuamos ahora con Hot Chocolate, banda internacional inglesa destacada por su sonido soul y disco durante la década de los 70. Uno de sus más conocidos éxitos fue You Sexy Dream, pero no fue el único que llegó a las listas mundiales. Otro de sus mejores temas es Ever's A Winner, canción de 1978, que también estuvo en los rankings de Reino Unido. Ocupó el puesto número 30 en el UK Singles Chart. Sobrevientes. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!